¡Vamos entrando ya a la segunda hora de transmisión, es día jueves, María Mercedes, buen día! Muy buenos días, Robert. Amigos, qué gusto poder acompañarles en este espacio informativo, TBC Noticias. Que el día sea bueno, tenemos una hora enfrente en la parte política, María Mercedes. Por supuesto que sí, y hay 10 grados centígrados en la capital, así que tenga mucha precaución en su vestimenta. También empezamos contándoles que mediante decreto ejecutivo, el presidente de la República, Daniel Novoa, dispuso un nuevo estado de excepción que durará 60 días. Esto a siete provincias y un cantón debido a los hechos violentos que se han registrado en los últimos días, también con base a los informes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El incremento de hechos violentos en varias regiones del país convocó de forma urgente al Consejo de Seguridad Pública y del Estado Cosepe, en Carondelet, para tomar nuevas acciones. No vamos a perder lo que hemos ganado. Por eso hoy presentamos un estado de excepción focalizado en las provincias que más necesitan que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tengan libertad de acción. Para ganar en esta segunda etapa de la guerra necesitamos que se permita actuar a los militares, que los delincuentes y terroristas que se amparan y se burlan de las fuerzas del orden y la justicia en su derecho a la inviolabilidad del domicilio, sepan que lo van a perder. Estado de excepción focalizado para las provincias de Guayas, El Oro, Santelena, Manaví, Sucumbíos, Orellana y Los Ríos, a las cuales se suma el cantón Camilo Ponce Enrique San Azuay, con base en los informes de las Fuerzas del Orden, en los que se prueba y justifica la necesidad de medidas excepcionales, por cuanto las herramientas jurídicas ordinarias y las capacidades han sido excedidas. Nuestro gobierno, a pesar de los grandes riesgos que corremos, estamos aquí para asegurar lo ganado y responder con determinación y fuerza según lo que el país en cada etapa necesita. Y así, como pasamos del caos total a la paz, volveremos a vencer. El decreto se emitirá, será entregado a la Corte Constitucional como máximo órgano de interpretación de nuestra Constitución para que emita el dictamen que corresponda. Esa es la decisión que se ha tomado al interior del COCEPE, con votación unánime en respaldo del presidente Daniel Novoa. Lo que sería una segunda fase en la lucha contra el narcotráfico. Sin olvidar que en abril pasado el presidente Daniel Novoa dispuso el estado de excepción también focalizado en Manaví, El Oro, Los Ríos, Santelena y Guayas. Pero la Corte Constitucional el 11 de mayo declaró la medida como inconstitucional porque el Ejecutivo no justificó la razón del decreto, ámbito territorial, plazo de aplicación, ni hechos que se buscaban combatir, informó Héctor Romero. Las reformas al Código Judicial aprobadas por la Asamblea Nacional incorporan cambios en la normativa que regulan el ejercicio de las funciones judiciales en caso de prisión preventiva o arresto domiciliario de jueces y vocales del Consejo de la Judicatura. A quienes, pues, según esto, se los otorgaría licencia sin sueldo. El proyecto de reformas al Código de la Función Judicial fue aprobado por el Pleno de Legislativo con el respaldo de 92 legisladores. La amplia normativa destaca cambios, entre otros, los relacionados con reglas para los concursos de oposición y méritos, jornadas legales de trabajo, inclusión del teletrabajo, facultades y deberes de las juezas y jueces, entre otras. Pero una de las reformas establece que, en situaciones donde una jueza, juez o vocal se vea obligado a ausentarse temporalmente de sus funciones, debido al cumplimiento de prisión preventiva o arresto domiciliario ordenados por una autoridad competente, podrán solicitar acogerse a un régimen de licencia sin sueldo. Analistas destacan, por un lado, la importancia de garantizar un marco legal que permita a los funcionarios judiciales enfrentar procesos sin que ello implique una interrupción indefinida de sus responsabilidades y derechos laborales. Un vocal del Consejo de la Judicatura, al igual que un juez de la Corte Nacional, tiene que ser personas que tengan una vida absolutamente clara y una ejecución de función pública ejemplar. La actual vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, ha señalado a través de su cuenta de ex que estas prerrogativas deben estar concebidas para el descanso y recuperación del servidor público en virtud de su labor lícita. Pero, por otro lado, han expresado preocupaciones sobre el impacto de estas medidas en la percepción pública de la justicia y la posible erosión de la confianza en el sistema judicial. ¿Cómo quiere usted que se enderece el aparato judicial? ¿Cómo quiere usted que haya jueces de primer nivel o de corte provincial que tengan fallos y actitudes honorables si las cabezas están invocadas en este tipo de delitos y de conductas? En la misma publicación, la vocal de la Judicatura repudió firmemente la posibilidad de que un vocal pueda hacer uso de licencias y vacaciones mientras se encuentra en prisión preventiva o arresto domiciliario. Esta iniciativa forma parte de un paquete más amplio de reformas judiciales que buscan modernizar el sistema y hacerlo más eficiente y justo. Sin embargo, el mismo aún deberá pasar por el visto bueno del Ejecutivo. Informo, Miguel Ángel Bedoya. Más noticias. El presidente de la República, Daniel Novoa, sugirió duplicar las penas de varios delitos como parte de las reformas al Código Orgánico Integral Penal aprobadas en la consulta popular. Un equipo de Televicentro conversó con varios expertos sobre la viabilidad de esta propuesta y el rol de la Asamblea Nacional en el tratamiento de los proyectos de ley. En la consulta popular del pasado mes de abril, el 67% de ecuatorianos le dijo sí al incremento de penas para delitos relacionados a la corrupción, narcotráfico y crimen organizado. Para cumplir el mandato popular, el presidente de la República sugirió duplicar las sanciones en el proyecto de ley enviado a la Asamblea Nacional. Es así que los delitos contra la vida, como el terrorismo, sicariato y asesinato, se castigarán con hasta 30 años de reclusión. Ahora bien, las sanciones que han generado polémica son aquellas relacionadas a la comercialización de estupefacientes. El tráfico de drogas a gran escala tendrá una pena de entre 22 y 26 años. El tráfico a mediana escala se castigará con 5 y 7 años y el narcotráfico a mínima escala tendrá una sanción de entre 3 y 5 años. De ninguna manera, diría yo, va a resolver los problemas de seguridad que tenemos en el Ecuador. Expertos creen que el endurecimiento de penas, sumado a la derogatoria de la tabla de drogas, podría saturar las cárceles. Lo que no ha considerado la sociedad es que esto necesariamente le va a traer gastos al Estado. ¿Y el Estado de dónde va a sacar estos recursos? Posiblemente a través, me imagino yo, del incremento de tasas, tributos. Esta reflexión la comparten varios legisladores, quienes creen que la comisión ocasional que procesará esta ley debe modular las sanciones. ¿Es sostenible el endurecimiento de penas a 30 años? ¿Es sostenible incrementar o duplicar o tal vez hasta triplicar, hay que ver todavía los análisis técnicos, la población carcelaria? ¿Eso es lo que tenemos que discutir como país? La Asamblea Nacional está obligada a incrementar las penas de estos delitos. Sin embargo, la dosificación de los mismos quedará a discreción de la comisión multipartidista. Hay una propuesta ya en firme realizada por la presidencia de la República. Hay que analizarla, hay que evaluarla, hay que establecer la pertinencia de aquello y hasta ahí. Informó Álvaro Terán. 7.04 en la mañana, el pleno del Consejo Nacional Electoral ya tiene en esas manos el informe para la entrega o no de la personería jurídica del movimiento político ADN del presidente A.N. Novoa. Su tratamiento está previsto para este día jueves. El próximo 14 de junio culmina el plazo para que el Consejo Nacional Electoral C.N. califique a los partidos y organizaciones políticas que pretenden participar en las elecciones generales del 2025, 11 nacionales y 43 provinciales. También a la espera de la entrega de la personería jurídica ADN del presidente Daniel Novoa, cuyo tratamiento estaba previsto para la tarde de este miércoles, pero se postergó un día. ADN, el movimiento en creación, ellos ya cumplieron con los números de firmas que con el mínimo. Han superado el mínimo como requisito que pide la ley, han cumplido con los otros requisitos. A la fecha habilitados siete partidos, nueve movimientos nacionales y 60 provinciales. Hay que tener presente que para las próximas elecciones quienes sí pueden participar son las que tienen, son de nivel provincial y nacional. Las cantonales y las parroquiales no entran a este proceso y me imagino que también hay muchas cantonales y parroquiales que se están preparando para las siguientes. De acuerdo al calendario electoral del 13 de septiembre al 2 de octubre, inscripción de candidaturas. Del 5 de enero al 6 de febrero, campaña electoral primera vuelta. 9 de febrero, sufragio. Y 13 de abril, balotaje. En caso de darse la segunda vuelta electoral y que nos permitan posicionar a las autoridades tanto de la asamblea el 14 de mayo, así como las autoridades presidente o presidenta de la república el 24 de mayo conforme lo manda la constitución y la ley. Esto mientras el actual consejo electoral de forma total sería reemplazado por el consejo de participación ciudadana y control social en noviembre. Aspiro en lo personal, eso hablo ya como Diana Tamay, que cuando ya se sepa quiénes son las personas que nos van a reemplazar o van a asumir estas funciones, tener una transición ordenada. ¿Pero eso no afectaría el proceso en sí que ustedes en medio camino sean reemplazados? No debería afectar, no debería afectar si se toma con absoluta responsabilidad de que un proceso electoral no es cuestión de personas, oposiciones políticas o afectos o desafectos, sino de avanzar porque hay que cumplir un calendario con las actividades propuestas. Entretanto el CNE a la espera de la cancelación de 2 millones 450 mil 780 dólares que todavía deude al régimen por la consulta popular, informó Héctor Romero. Atención a la siguiente noticia, el ministro de Energía Roberto Luque a través de su cuenta oficial de X dio a conocer que debido a un abrupto y repentino aumento en los sedimentos de la captación en la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, tuvieron que cerrar las compuertas por lo que no se ha generado energía eléctrica. Por ello, la cartera de Estado activó todo el parque térmico y además han solicitado importaciones adicionales de energía a Colombia. Luque añadió que se sigue evaluando la situación y se tomarán medidas que serán anunciadas oportunamente. Se avecinan cortes en este caso. El trabajo bajo modalidad de prestación de servicio es una alternativa en el Ecuador. Muchas veces los trabajadores que han sido desvinculados desconocen si pueden optar por un recurso legal después de haber cumplido un horario laboral, actividades específicas y cobrar mensualmente su salario fijo. Veamos. Si usted es un trabajador que presta sus servicios bajo factura y labora cumpliendo una jornada de ocho horas por varios años con actividades específicas del cargo y con un mismo sueldo, al ser desvinculado, ¿puede establecer una denuncia? El abogado Marcos Ortiz nos explica. Si se prueba que ha existido los tres elementos de la relación laboral, que es el tacto sucesivo, la dependencia económica y la dependencia jurídica dentro de un proceso judicial, el juez declara que se le paga en retroactivo el tema del IES, el tema de los décimos terceros, décimos cuartos, vacaciones y demás. Muchas empresas prefieren reclutar profesionales por servicios prestados, en donde no enrolan al trabajador, pero deberían cumplir otros parámetros. Debe obedecer a que, por ejemplo, no se tenga un horario fijo, no se haga una actividad que evidentemente requiera las órdenes directas del empleador, no es que permanecen el 100%. Pero, ¿cómo se demuestra si se mantuvo una relación laboral? Temas documentales, por ejemplo, transferencias bancarias mensualizadas, comunicaciones por redes como WhatsApp, ya se ve también la dependencia jurídica y testigos que pueden a su vez corroborar el tiempo de permanencia dentro del espacio de trabajo. Elizabeth laboró dos años y medio en una empresa. En un inicio le ofrecieron trabajar bajo esta modalidad hasta establecerse. De lunes a viernes, ella cumplió una jornada de ocho horas. Enviaba su ingreso y salida a través de un chat. Durante todo el tiempo que trabajó, quedó embarazada. Sí, yo le avisé que estaba embarazada cuando tenía dos o tres meses de embarazo. Que no hay problema, que ya íbamos a ver cómo hacer, cómo coordinar los tiempos cuando nazca el bebé. Seis meses después, la despidieron y acudió al Ministerio del Trabajo para asesorarse. Cuando yo acepté trabajar bajo facturas, acepté las condiciones que él me ponía y que renuncie a yo tener algún derecho. En este caso, Ortiz comenta que se pudo levantar una denuncia por despido ineficaz. Que permite la permanencia dentro del trabajo, pero lo que sí se debe tener mucho cuidado es el tiempo en el que se lo va a interponer. Se tiene un tiempo apenas de 30 días desde la desvinculación laboral para interponer como tal este recurso. En el caso de Elizabeth y en otros, no han presentado denuncias por desconocimiento. A pesar de que por el tiempo y las responsabilidades del cargo, aspiran a haber tenido derecho a una liquidación. Informó Solange Mateu. 7 de la mañana con 15 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Como lo anunciamos, el Ministerio de Educación promueve una nueva forma para evaluar a los estudiantes desde segundo a séptimo de básica. Una normativa que ha generado debate en el sector educativo. La ministra de Educación, Alegría Crespo, anunció hace poco la derogatoria del acuerdo 063-A, con el que un alumno desde segundo a séptimo de básica podía perder un periodo escolar por calificaciones. Ahora su promoción estaría sujeta a una junta académica de curso, los padres de familia y los directivos del plantel. La repitencia de año afecta emocionalmente a un estudiante, afecta a la familia y nosotros desde el Ministerio de Educación queremos evitar estos escenarios innecesarios en muchos casos y pues necesarios en otros. Expertos consideran que la promoción automática sin un aprendizaje adecuado perjudica a los alumnos a largo plazo, limitando su desarrollo académico y sus oportunidades en el futuro. Si es que yo a los niños de quinto, sexto y séptimo no les hice repetir el año, hasta el momento en el que llegan a octavo van a estar con unas competencias insuficientes. Todas estas medidas que tenemos que empezar a implementar durante el año escolar 24-25, las tenemos que medir durante seis años, todo una cohorte de aplicación, antes de tomar una decisión tan drástica como derogar. Otros sectores ven la medida de forma positiva, pues creen que cuando un estudiante pierde el año posibilita el aumento de la desigualdad en el sistema educativo. Sostienen que muchos problemas de aprendizaje están relacionados con factores socioeconómicos y no necesariamente con la capacidad del estudiante, además de generar desmotivación, baja autoestima y deserción escolar. El hecho de repetir un año no necesariamente significa que el estudiante va a mejorar sus promedios. Hay una causa de raíz que es mucho más importante atacar de que si hay o no que repetir el año, que es justamente la equidad y la inclusión de todos los estudiantes con las mismas condiciones que puedan tener. Las evaluaciones no sean concebidas como calificaciones, sino sean concebidas como procesos de aprendizaje también. Y eso es lo que tenemos que discutir, qué tipo de evaluación se requiere para aprender. El Ministerio de Educación ha señalado que la promoción de un estudiante hasta séptimo de básica será evaluada caso por caso, considerando el contexto individual de cada uno y las acciones de apoyo implementadas por la institución educativa. En un término no mayor, a 30 días, la Universidad Central del Ecuador deberá convocar a nuevas elecciones para elegir sus autoridades. A eso, pues, se llegó o se resolvió el Consejo de Educación Superior, que señaló que se evidenciaron irregularidades en el proceso en el que fue elegido Patricio Finosa como rector. La Universidad Central del Ecuador deberá convocar a nuevas elecciones para elegir a sus primeras autoridades. Esta fue la conclusión a la que llegó el Consejo de Educación Superior, CES, luego de haber evidenciado irregularidades e incumplimientos normativos en el proceso eleccionario realizado el pasado mes de febrero. En esa elección, resultó electo Patricio Espinosa como rector de la universidad. Pero el 7 de marzo, el CES recibió una denuncia sobre presuntas irregularidades e incumplimientos en esa elección. En el primer informe de la CNESID, señalaba que no han detectado ninguna irregularidad. Una vez que me notificaron, yo puse un conjunto de argumentos señalando que ese informe carecía de inconsistencias, tenía varias inconsistencias, perdón, dentro de las cuales estaba el certificado que no tenía firma de la directora de Talento Humano, la condición del doctor Espinosa, que no era ni afiliado ni jubilado. En la resolución, también se señala que de acuerdo al análisis, la documentación presentada para justificar el cumplimiento del requisito referente a la gestión académica por parte de la vicerectora de investigación, tiene inconsistencias. El hecho de que un documento de la doctora Katy Zurita no tiene la firma, cuando es un documento electrónico, todos sabemos, los chicos manejan, por ejemplo, la informática y saben que muchas veces la firma electrónica no consta en los documentos, pero se puede acceder a ese documento. Desde la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, se rechaza esta resolución y se anuncian movilizaciones en defensa de las autoridades que, de acuerdo a ellos, fueron electas de manera transparente. Las primeras acciones es presentar una acción de protección, porque vamos a ir a las instancias jurídicas y constitucionales, pero también, como hoy, nos estamos preparando para una importante movilización en defensa de la democracia. Pese a que se ha anunciado que se interpondrán acciones de protección en contra de esta resolución, la misma es de inmediato cumplimiento. Mientras tanto, se debería designar autoridades encargadas. En vista de que haya ausencia definitiva de las cuatro principales autoridades, se debe encargar al decano más antiguo que cumple los mismos requisitos, es decir, que tenga PHD, básicamente. Las actuaciones realizadas hasta la presente fecha por parte de las autoridades electas a través del proceso en gestión, gozan de plena validez. Concluye la resolución. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y el MIES registra 117 familias calificadas en el país para la adopción. Se han finalizado 28 procesos nacionales y dos internacionales. En esta segunda entrega les contaremos el caso de Fabián y Rocío, quienes lograron culminar la fase de adopción y se encuentran en el camino de la adaptación, disfrutando ya del hogar con sus hijos. Una emoción completa. Es un sueño hecho realidad. Así describen Fabián y Rocío la llegada de sus hijos a su hogar. Ellos llevan casados siete años y después de no lograr concebir a un hijo, empezaron a hablar del tema de la adopción. Fabián tomó la iniciativa con los trámites y lo lograron. Cuando conocieron a sus hijos, sabían desde ese entonces que sus vidas iban a cambiar. El proceso de conocerlos físicamente, una emoción completa. Mi esposa se puso bastante nerviosa, casi se desmaya, pero se restableció inmediatamente y comenzamos a vivir esa emoción en cambio ya de verlos físicamente. A pesar de que el proceso fue largo, Rocío asegura que disfrutaron cada momento. Todas las noches oramos para que nuestros hijos llegaran y parece un sueño. Muchas veces me levanto y a veces no lo creo. Actualmente, el MIES registra 117 familias calificadas para la adopción. Se han concretado 28 nacionales y dos internacionales. Y sí, efectivamente faltan familias para acoger a todos los niños. Pero para quienes ya son padres de corazón, el MIES considera que se debe reforzar el seguimiento, que ya se lo realiza por dos años. Para que no existan adopciones fallidas, el seguimiento es un problema que ha tenido históricamente el Ecuador en materia de adopción. Estamos en estos momentos implementando a través de cooperación internacional para que la vinculación y el emparentamiento sea satisfactorio en todos los casos. Fabián y Rocío están atravesando el proceso de adaptación y con el pasar del tiempo, los lazos en su familia se fortalecen. Salimos de paseos, íbamos ya, por ejemplo, salíamos a hacerles compras ya de su vestuario, íbamos al médico, eran cositas que nos iban uniendo cada mes más. Estamos todavía adaptándonos, obviamente. Pero nos ha ido bien, estamos cada día conociéndonos más. Ellos son una alegría aquí en la casa, vinieron, complementaron nuestro hogar. A esta pareja le tomó más de dos años para que Luis y Dulce lleguen a su hogar. La meta del MIES es terminar el proceso en nueve meses, pero en la mayoría de los casos eso no sucede. No se han cumplido los nueve meses en el 98% de los procesos de adopción y eso hay que ser bastante claro. Hay procesos de adopción que han sido fáciles, pero son la excepción. Necesitamos justamente cambiar el procedimiento y nuestra meta es un año. En el país, el 60% de los niños en condiciones de adoptabilidad siguen a la espera de encontrar una familia para entregarles el amor y cariño que hoy Fabián y Rocío ya lo reciben de sus hijos. Informó Solange Mateu. Más de 19 mil personas recibieron diálisis en el país. El 88% de ellos son atendidos amigos en el sector privado. Pero el IES y el Ministerio de Salud les deben millones de dólares. Para continuar brindando este tratamiento, cada vez se vuelve más complejo. Tenemos informe al respecto. Vamos. Se imagina tener que acudir a un hospital tres veces a la semana durante el resto de su vida. Esa es la vida que llevan pacientes con enfermedades renales catastróficas. Lunes, miércoles y viernes. Son los días que Blanquita viaja desde Machachi hacia el centro norte de Quito para hacerse su tratamiento de diálisis. Es una costumbre ver allá de esto. De ahí mejor lo que a veces tengo miedo es como yo ya tengo mi estómago como un huevito tibio de tantas operaciones. Entonces nos pinchan la eritropoyetina. A eso sí tengo miedo. Fue derivada a una clínica privada por el IES hace 24 años, desde entonces y a sus 62. Lo que le mantiene viva, además de su visita al hospital constantemente, es el apoyo de su familia. Yo digo, bueno, como digo a mis guaguas, digo no. Mis hijas, digo, si algún rato es de pasar es porque ya es de pasar. Pero no es una vida fácil, es duro, nos comentó. Y no solo por tener esta enfermedad, la falta de recursos económicos y movilizarse constantemente más de una hora para obtener su tratamiento. Es una situación compleja. Antes Blanquita contaba con recorrido, ahora ese servicio se suspendió. O sea, ya hace tres semanas atrás ya nos avisaron ya que ya no va a haber recorrido. ¿Y eso a usted le afecta? Claro, porque, diga usted, o sea, me ayudan mis hijas para pagar y venir. Porque, francamente, o sea, yo digo todavía avanzo a caminar, pero ellas tienen miedo que me voy a caer del bus. La suspensión del transporte o recorrido, como lo llamaban, para los pacientes es tan solo una de las consecuencias de la millonaria deuda que mantiene el IES y el Ministerio de Salud con la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador. Después habrá que ir analizando qué más se puede suspender. Tal vez más pacientes atendidos por una sola enfermera, tal vez más pacientes atendidos por un médico. Pero entonces la calidad de la atención comienza a disminuir y eso es lo que no queremos. Sin propuestas de pagos significativos del IES y del Ministerio de Salud Pública, la situación no da más. Y la cartera de Estado que debería responder también. Es del Ministerio de Finanzas. Los proveedores ya no quieren entregar insumos, dispositivos, medicamentos. Entonces el problema es muy serio. Detrás de la cifra que yo le he dado de la deuda, de los 139 millones 500 mil que adeuda el Ministerio de Salud, de los cuales 43 millones adeuda los centros de diálisis, y el IES adeuda 47 millones, están pacientes por un lado y están por otro lado las instituciones. Entonces ambos grupos totalmente afectados. Sin este tratamiento, lo peor que podría pasar es la muerte. Frente a esto hemos intentado contactarnos con el IES y el Ministerio de Salud para conocer su posición, pero en ninguno de los casos hemos tenido confirmación. informó Mía Sabeli Carrera. Siete de la mañana con 27 minutos. Debido al mal estado que por años ha registrado la vía Aloax Santo Domingo, transportistas pesados y organizaciones sociales, han formado un frente para pedir al gobierno que retire la competencia de esta importante arteria vial y la devuelva al Ministerio de Transporte para que la concesione a una empresa privada. Organizaciones sociales, transportistas y gremios de arquitectos e ingenieros se han unido en un frente ciudadano para protestar por las condiciones en las que se encuentra la vía Aloax Santo Domingo. El país entero ha denotado el colapso de la vía. El kilómetro ochenta y tres en la montaña colapsada y el kilómetro ochenta y dos en el puente sobre el río Lelea totalmente colapsado. No existe mantenimiento vial. Aseguran que están cansados que por años esta vía registre permanentes cierres afectando la actividad económica y comercial de la sierra y la costa que requieren de esta importante arteria vial. Que en estos más de veinte años que tiene la delegación Pichincha y más de seis años que tiene la delegación Santo Domingo no han hecho nada, no han avanzado. Esa vía está abandonada más de seis años que no ha habido un metro más de ampliación. Porque de los noventa kilómetros apenas en veinte años han construido sesenta y faltan todavía treinta por construirse. Esto está fuera de todo contexto. Por ello plantean al gobierno nacional terminar con el convenio tripartito con el cual la competencia de esta vía está a cargo del gobierno provincial de Pichincha y Santo Domingo de los Sáchilas. Tiene la autoridad suficiente para dar por terminado el convenio tripartito que ha fallado en todos sus ítems y que no ha cumplido ni Pichincha ni Santo Domingo. Lo que planteamos al Ecuador y le pedimos al ministerio en concreto es el retiro de la delegación para que sea el ministerio de transporte y obras públicas el que asuma la delegación tal como manda la ley. Están conscientes que el ministerio de transporte ante la falta de recursos tampoco podría garantizar el mantenimiento y la ampliación de la vía por lo que también sugieren que sea un privado quien se encargue. Los transportistas pesados pagamos seis dólares por cada pasada en los peajes y si a eso le suma el transitar de la rutina diaria de los usuarios de la vía la recaudación es excelente para los dos gas y es por eso que nosotros venimos insistiendo en que la delegación debe ser levantada a Pichincha y a Santo Domingo para que por fin el gobierno nacional cambie la historia de este negocio llamado peajes. Convoque a un concurso internacional a fin de concesionar esta vía los dos tramos, un solo, una sola concesión y no esta división que existe al momento a una empresa a fin de que se haga cargo de esta ampliación. Esperan con esta propuesta tener un acercamiento con el gobierno nacional. En Quito informó Adriana Rojas. Vamos a la ciudad de Guayaquil. El transporte urbano analiza incrementar el pasaje a 45 centavos pero existe un dilema por la forma de recaudación de la nueva tarifa. Ellos esperan llegar, dicen a un acuerdo con el municipio que recalca que ya existe un contrato firmado en cambio por la anterior administración. Vamos. Es un tema que se analiza de las situaciones a resolver en la agenda del alcalde Aquiles Álvarez que cada vez que le consultan sobre la transportación urbana reconoce las condiciones en que reciben más de un millón seiscientos mil guayaquileños. El servicio. Entre esto está el sistema troncalizado. En diecisiete años no se ha cambiado ni una llanta. Entonces quieren que en diez, once meses de gestión se cambie una estructura que tiene diecisiete años que son tres troncales, que son tres consorcios que tienen contrato firmado hasta el 2030. No es así de fácil. Aunque la controversia va por la recaudación del incremento a 45 centavos. En la FETUD creen que lo que pasó con las tres troncales en la metrovía y el uso de la tarjeta única podría repetirse con ellos en las cincuenta y ocho cooperativas. Que si no pueden manejar ciento ochenta carros correctamente en una recaudación o una operación de recaudo mucho menos lo podrían realizar dos mil quinientos vehículos de transporte público. Tenemos muchos problemas. Ni siquiera han cumplido con los puntos de recarga que se tienen que establecer. Hay mucho que tratar. Ante esto el alcalde ha sido enfático en que las condiciones las pone la autoridad. Porque nosotros no vamos a entregar los valores por entregar. Nosotros necesitamos tener el control. Si un ciudadano usa transporte público tiene que ser comprobado a través de la tarjeta única y yo no le voy a creer al dueño del transporte público. Entonces si nos subimos todos es con el control del municipio de Guayaquil. Pero el anuncio de la tarjeta a Guayaco con beneficios que incluye por ejemplo un seguro médico para el pasajero por el mismo valor de 30 centavos mueve el tablero. Por su parte en la ATM tienen claro cuáles son las condiciones que se exigirá en la urbe porteña. En Metrovía se exigirán los mismos parámetros aire acondicionado el internet establecido la lectura de la tarjeta correspondiente y haber pasado las revisiones técnicas vehiculares. Mientras tanto en la Metrovía hay tres troncales que pasaron a revisión cada una de sus unidades en ese último mes. Aunque hay una troncal que fue inaugurada en el 2021 que tiene 23 paradas en 12 kilómetros que beneficiaría a los habitantes al suroeste de la ciudad pero que los concursos para la operación de la misma han sido declarados de ciertos. Es la número 4 donde el gasto de mantenimiento y de seguridad continúa sin que nadie las utilice. Hay que subir el proceso de la troncal 4 para un nuevo operador un nuevo operador para la troncal 2 después de terminar unilateralmente son problemas graves. Para Erwin Delgado profesor de la carrera de logística y transporte del SPOL acota que en la urbe aparte de la comodidad de los pasajeros debería existir una reestructuración de los recorridos. Realizar una replanificación de las rutas que pueda garantizar aspectos como movilidad, accesibilidad que son factores importantes en el momento en que el usuario toma decisión para elegir ese medio de transporte. Es así como Guayaquil se proyecta en la transportación urbana sin considerar la aerovía que desde su inauguración no cumplió con las expectativas para quienes vienen y van diariamente hacia Durán. Por acá en la urbe porteña esperan que algún día no muy lejano todo cambie. Informó Charlie Pisa. El equilibrio de los ecosistemas tal y como conocemos depende de los insectos amigos polinizaciones como las abejas en los últimos años las poblaciones de estos animales es cada vez menor. Vamos a contarles los factores importante cómo ayudarlos. Con el tamaño de un centímetro aproximadamente coloreada de amarillo con negro y con una inteligencia extraordinaria la abeja es uno de los insectos más importantes para mantener el equilibrio de la vida. Aquí la pregunta es cómo un insecto tan pequeño puede hacer tanto por los seres humanos y es que las abejas viven alrededor de cinco meses en toda su vida realizan una cucharada y media de miel. Hoy, las abejas corren peligro. El cambio climático, las prácticas agrarias y hasta la degradación de sus hábitats son de las principales amenazas que enfrentan estos insectos polinizadores. Se va atalando los bosques no se siembra entonces la abejita no puede cosechar y no puede realizar lo que es el néctar. Igualmente los cambios climáticos cuando hay exceso de lluvia la flor se cae y cuando no hay lluvia la flor no tiende a realizar lo que es el néctar. Igualmente los químicos dañan completamente lo que es el ecosistema y la abeja no puede localizar con facilidad el polen ni el néctar. Puede usted llegar a pensar que hay suficientes abejas en el mundo pero esto hoy por hoy no es así de hecho están en peligro de extinción. ¿Qué pasaría si la abeja se llega a extinguir? Se acabaría completamente lo que es el planeta ya que la abeja como los otros polinizadores realizan y nos ayudan lo que es a tener nuestro alimento y a purificar todo lo que es el aire. El desplome de sus poblaciones es cada vez más preocupante por eso le dejamos algunas recomendaciones para poder cuidarlas. Se podría empezar por plantar flores silvestres en su balcón o en su jardín evitar un entorno con pesticidas si en algún momento usted ve una abeja en el piso no las pise y finalmente lo ideal es impulsar la agricultura ecológica. Creo que lo importante es entender esta relación que hay desde lo más chiquito hasta lo más grande no un simple animalito un insecto como una abejita tiene tanto impacto y después que investigan un poco más y por ejemplo si tienen un jardín en su casa siempre va a ser bienvenido para las abejitas y para los colibrí tener un poquito de agua con azúcar por ejemplo eso ayuda a que ellos puedan preservar su vida también. Ahora ya lo sabe qué importante puede llegar a ser un pequeño insecto como la abeja y que juntas también trabajan a diario para regalarnos su deliciosa miel Informo Mia Sabeli Carrera